Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina, hoy disparando armas de dudosa integridad física. Resulta que una amada tía nos regala un rifle de adorno para colgar en la pared, concretamente una tercera ola de caballería. Siempre fue un adorno, nunca importó nada. Resulta que otro amigo nos consigue munición para ese rifle. Gracias, Walter. Y así resulta que empieza uno a tener muchas ganas de probar si verdaderamente este viejo guerrero puede volver a rujir. Yendo al arma en sí, se trata de una tercera ola de caballería Remington Rolling Block, conocida en nuestro país como Remington Patria, ya que fue el primer armamento estándar de nuestro ejército luego de un periodo de muchas guerras civiles. Es en calibre 43 Spanish, un calibre bastante similar, realísticamente, al 45-70 estadounidense. Van a ver que habitualmente utilizamos banderita. Si no consiguen la banderita, se la fabrican con un pedazo de tanza de bordeadora y un poco de cinta. Con eso alcanza. Todo muy bien. Tercer ola, perdón, antes que me lo olvide. Tercer ola porque es un tercio más corto que una caballería, su cañón. Y nos damos cuenta de que es de caballería o de tanilla, que nos muestra la forma en que era colgado a la bandolera, cruzada en el cuerpo del jinete. Una vez tomada la decisión de disparar, de un arma de la cual desconocemos su integridad física, es común que nos aparezcan dos tipos de consejeros. Consejero tipo A. No, no, no lo uses. Por favor, conozco a uno que explotó él, mató a toda su familia. ¡No, quiero a mi mamá! Por otra parte, tenemos al personaje que podríamos calificar como el personaje tipo B. No, mira, probamos así nomás. Vamos al polígono, ¿sabés la cantidad de esa que he probado en mi vida? ¡Ah! Pero, papá, vos nunca tiraste con un arma. ¿Me voy a la pa' devolver? ¡Devolvímela! Suerte. Bien, estos personajes que ustedes acaban de ver no son producto de mi imaginación. Quienes hemos transitado los polígonos, nos hemos cruzado con ellos más de una vez. Eviten contactarlo a la hora de pedir consejo. Bien, primero procedemos a un examen visual del arma. Tiene grietas, no la disparen. No cierra bien. No la disparen. Una vez que tenemos esto, algo muy importante, vean que no tenga el cañón obturado. Bueno, he visto armas que tenían el cañón obturado a propósito, para inutilizarla. He visto lapiceras en armas colgadas en una pared. He llegado a ver billetes de esos Leigh 18188, algún viejo abuelo que guardaba como alcancía en el cañón. Podemos llegar a tener una arma perfectamente funcional y estropearla porque estaba obstruida y la disparamos sin haber controlado eso. Una vez completados sus controles, ¿me acompañan al polígono? Bien amigos, llegados a un lugar seguro, donde podamos realizar nuestras pruebas. Buscamos una cubierta y vamos a ver cómo calzamos el arma para poder después dispararla a control remoto. Nota importante, siempre realizar todo el procedimiento con la banderita. Lo vamos a sacar a último momento. Bien, entonces, tomamos la cubierta, calzamos la culata, la ponemos ahí lo más firme posible. Pasamos la soga por acá. La tomamos firme. Con esto vamos a evitar que durante el disparo cambie la dirección. La tomamos bien. Y de esa manera el arma queda firme. Todavía no ponemos munillas. amigos estaba viendo los vídeos del polígono y no se alcanza a apreciar bien cómo evite el movimiento de canteo que es este movimiento en el rifle es simple uno lo fijo lo fija con el nudo de este tipo y después lo descentra lo lleva de costado lo pone así y ahí vemos que queda muchísimo más firme y va a poder ser disparado sin problemas bien amigos vamos a ver cómo podemos hacer para disparar tomamos la misma tipo de soga que hemos utilizado para atarla y realizamos una prueba en vacío de todas formas como ya hemos quitado la banderita tenemos que seguir considerando el campo como si estuviera caliente así que en principio vamos a hablar de fuego libre vamos a hacer un disparo en seco bien amigos nosotros vamos a realizar una prueba en vacío pero como siempre decimos en el canal hay que considerar las armas como si estuvieran cargadas así que gritamos fuego libre y vamos a proceder a disparar suponiendo que estuviera cargada nos retiramos para no tener problemas y procedemos a tiras hemos corroborado que el sistema funcione así que ahora vamos a la prueba de fuego bueno ante la eventualidad de esquirlas que pudieran llegar a saltar ponemos una cubierta más que nos haga de barrera pero al mismo tiempo que nos permita pasar la soga para poder disparar bueno ahora viene la parte más complicada ya tenemos munición viva retiramos la banderita el campo está caliente cargamos fuego libre y ahora la prueba de fuego bueno llegó el momento de la verdad fire in the hole siempre quise decir eso bueno la prueba ha sido un éxito pero podría haber fallado en ese caso respetamos el procedimiento que dice que ante un clic ante una ignición fallida lo que tenemos que hacer es esperar como mínimo 30 segundos antes siquiera de acercarnos en mi caso y siendo un arma de dudosa integridad yo esperaría hasta un minuto no estamos hablando de un arma que sólo va a disparar para allá también puede disparar para cualquier otro lado muy bien procedemos a la extracción y verificamos no sólo la integridad del arma sino la integridad de la vaina y posibles signos de sobrepresión que nos marcaran algún problema que podríamos llegar a tener ya que este disparo puede haber salido bien pero el próximo podría ser una verdadera catástrofe por eso siempre hay que mirar bien los resultados que hemos tenido he vuelto el polígono anatomía intacta fea pero intacta lo que ustedes acaban de ver es una forma de probar armas de dudosa integridad física no necesariamente la única con respecto a cuando se prueban armas cortas se hace algo similar a esto utilizando un potro morsa o tornillo de banco depende como lo conozcan en su respectivo en su respectivo país cuando se prueban armas largas por favor pónganla en los comentarios así todos aprenderemos algo y recomiendo como complemento este vídeo ver el excelente vídeo que hizo juan manuel respecto al 43 spanish pueden ver el link aquí abajo y ahora llega el momento de los agradecimientos por un lado walter muchas gracias muchas gracias por los tiros de 43 spanish juan que me enseñó a hacer banderitas económicas en cuanto a la realización de este vídeo a mi familia mi señora camarógrafa en el tiro mi hijo camarógrafo y ayudante de edición en interiores mi nena es la voz en off del personaje tipo b así que si les gustó el vídeo por favor denle like consideren suscribirse y solamente desearle miras alineadas y libertad y y y y y y y y y